Y la figura de Lía en materia de comentarios políticos del próximo gobierno es, una vez más, Diana Mondino, la futura canciller, que esta mañana expuso en un encuentro de la Unión Industrial, y allí confirmó varias políticas a aplicar desde el 10 de diciembre, ratificó que la Argentina no va a integrar los BRICS, que se va a cerrar la Secretaría de Comercio, y ante los industriales insistió con esto de que se vienen meses duros, seis meses duros, pidió que aguanten, y recomendó ir comprando generadores. A ver. Lo más rápido que se pueda, porque el cepo es absolutamente destructivo, impide ahorrar, impide hacer transacciones normales, el gobierno interfiere poniendo precios, decidiendo quién puede o no hacer transacciones, o sea que lo más rápido posible tenemos que eliminarlo. ¿Cómo se puede resolver esta situación que hace que haya mucha angustia en el sector industrial? Haciendo lo contrario a lo que se está haciendo ahora, que es justamente abriendo la economía, permitiendo que se pueda exportar, y permitiendo que puedan las empresas que tienen capacidad de generar fondos, que se los queden, los dólares son de los exportadores, no del gobierno. Una cosa es que lo que está haciendo ahora la Secretaría de Comercio, que son los controles de precios, las adjudicaciones de cuotas, que todo eso tenga que desaparecer, que es una forma de decir, muchachos, esto no va a existir, y las funciones, sobre todo las de comercio exterior, van a ser absorbidas, creo yo, estamos trabajando en eso, creo yo, por Cancillería. ¿Pero le dan tranquilidad esos trabajadores? Si están trabajando, nadie que esté trabajando se queda sin trabajo. Hay controles que son indispensables y necesarios, déjame que pongo un ejemplo que tal vez sea aburrido. El semáforo en rojo lo tenemos que cumplir todos y hay que... Sí, el semáforo en rojo lo tenemos que cumplir todos y hay que controlar que se cumpla. Lo que no tiene que haber es el control de precios, que te digan, vos tenés que vender a 10 pesos, el de al lado a 12 y el otro todavía no puede subir. Eso es lo que tiene que desaparecer. Perdón, sabemos que el control de precios nunca funcionó, nunca funcionó en Argentina tampoco, eso es lo que tiene que desaparecer. No el control de sanidad, de higiene, de inocuidad, de todo eso. Precio máximo es lo que tiene que desaparecer.